Desde hace 68 años, la Virgen de las Mercedes es oficialmente la patrona de la región venezolana de Barlovento, en el estado Miranda. La imagen da la bienvenida a Río Chico, fundado en 1791 y capital del municipio Paez. El río, que da nombre al pueblo, nace en la zona cacautera de la región y desemboca en Caño Copey, en el Mar Caribe, un sitio con más de 30 kilómetros de playas. Este lugar posee estrechos vínculos con la historia de la Mayor de las Antillas. En 1879, hasta aquí llegó Vicente García González, uno de los últimos presidentes de la República de Cuba en armas, luego de participar en la Guerra Grande. La vía férrea de la entonces calle Línea, hoy calle Arevalo, posibilitó la entrada del tren que trasladó al Mayor General Tunero. De aquellos días, solo se conserva con algunas modificaciones la casona colonial que funcionaba como oficina comercial del ferrocarril. El jefe Mambí encontró apoyo en Recaredo Arteaga, el esposo de su hija Caridad García, dueño de varias haciendas para el cultivo del cacao. Cuando llegaba Vicente García acá, ya estaban estas plantaciones, le llamó la atención y se puso a trabajar con su yerno aquí para producir, porque era la producción, y empezaron a cosechar junto con sus 75 soldados que vinieron con él desde Cuba. Le pusieron de las almas y agarraron el garabato, el machete, la escaldilla y el hacha, ¿para qué? Para conformar muchas más haciendas de cacao. Quiso el presidente venezolano de turno, que el hijo ilustre de las Tunas, abandonara los ideales que lo convidaron a la manigua por la libertad de Cuba. En ese momento era el gobierno del general Guzmán Blanco, quien le ofreció que pasara a engrosar la fila del ejército venezolano, y él se opuso porque él dijo que no iba a levantar jamás y nunca su espada en contra de los pueblos, que su pensamiento estaba dedicado en darle la libertad a Cuba. La Plaza Bolívar de Río Chico abraza la iglesia que desde el año 2004 se declaró Santuario Mariano Diosesano de Nuestra Señora de las Mercedes. Aunque el templo permanecía cerrado, Clemente Medina, el sacerdote del pueblo, nos permitió el acceso al interior, donde se realizaron las honras fúnebres de Vicente García, el 4 de marzo de 1886. Al referirse a su muerte, José Martí escribió, Allá en un asilo infeliz moría a tiempos hace, en la rústica cama, un general de Cuba, rodeado de sus hijos de armas, y se alzó sobre el codo moribundo, no para hablarles de los intereses de la tierra, sino para alegarles con el último rayo de sus ojos, la obligación de pelear por su pueblo, hasta verlo libre del extranjero que le odia y extermina. La muerte de Vicente García se produce también, supuestamente o presuntamente, porque dentro de su tropa de los 75 cubanos que llegaron con él, había un infiltrado de origen español. A Vicente García le iban inoculando el vidrio molido en el Quimbombó todos los días. Imagínense ustedes, todos los días con vidrio molido, eso le produce una peritonitis. Y entonces el general Vicente García se retorció, se retorcía por el dolor estomacal, hasta que le produjo la muerte. El cronista del municipio Páez, Juan Gómez, considera que aún queda mucho por descubrir sobre la presencia de Vicente García en Río Chico, donde no existe un monumento que recuerde al León de Santa Rita. Conversamos sobre los intentos del jefe Mambí de regresar a Cuba para continuar la lucha por la independencia y sobre las investigaciones para encontrar el sitio exacto donde fue enterrado el mayor general antes de la exhumación para el traslado a Cuba de sus restos mortales. No faltó el análisis del artículo Los cubanos en Río Chico, publicado por el historiador de la ciudad de las Tunas, Víctor Marrero, quien falleció en noviembre del 2021. Víctor llegó a Río Chico en el año 2007, tras las huellas mambisas en esta tierra. Pero José Martí se encontró durante su visita a Venezuela en 1881 con Vicente García en Río Chico. ¿Fue realmente envenenado el mayor general Tunero? Las respuestas a estas y a otras interrogantes en un próximo reportaje. Desde Venezuela, Raúl Verdez y Elloa Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.